Saludos, caras, bienvenidos a todos Mi nombre es Inglose Saidi Inglose Saidi, soy el presidente de la Unulare Esperantista Borunda Organismo También soy el instructor de Esperanto en el 2007 También soy el fundador de la Verda Stelo Club La Verda Stelo Club existía en el 2011 y ahora mismo y hacemos muchos Esperantistas en mi país Mi nombre es la traducción de la autor de Tu Difunze que Esperanto Tu Difunze que Esperanto es la libro con tres lecciones que hoy es esperantistigas español parlantos en la tuta mundo Svahila es parlata en diversas partes del mundo Mi nombre es la traducción de Talking to the whole wide world Tu libro es escribita de Penelope Voss en los australianos Mi traducido este libro que tiene 200 páginas al Svahila Mi también represento este en el Monda Forum sobre Junului Pazos y en el Seguridad Gracias a todos Afrique activo que me necesitamos ayudarles Buen voluntad Buen voluntad de obtener la campaña Mi gracias a todos y y y y y y